Una vez que se tengan las configuraciones, obviamente, de cada uno de los elementos, esto lo voy a borrar porque ya no lo vamos a ocupar, pero dentro del evento del botón, bien, ya tenemos el botón buscar que yo lo voy a minimizar, miren, pincho aquí para que el botón buscar se minimice, parece que no se minimizó tanto, vamos a ver, minimizo esto, bien, y minimizamos esto de aquí, voy a ir minimizando todo eso, si es que está todo esto, ok, lo dejamos así que quede un poquito más corto, bien, ahí, ahí está un poquito más resumido en realidad, bien, solamente lo minimice, bien, el otro botón que necesitamos hacer aquí es el botón buscar, bien, y este botón buscar, bien, vamos a hacerlo de esta forma, miren, bt-buscar, bien, punto, setOnClickListener, bien, setOnClickListener, hacemos el newOnClickListener, bien, y aquí vamos a tener que trabajar con nuestro evento, bien, este evento, lo único que va a hacer este botón, bien, este botón va a habilitar, bien, va a habilitar la cámara y el programa si es que está instalado, bien, él se va a comunicar con un programa que escanea código QR, bien, eso es lo que hace esta librería, bien, y hace la conversación en que si la cámara escanea algo, ya sea un código de barra o un código QR, nosotros debiésemos ser capaces de obtener esta información, bien, y poder llamar a Firebase para comprobar si es que lo que estoy escaneando es correcto o no, bien, ahora, para poder trabajar con esto, entonces vamos a nuestro archivo, bien, y en nuestro archivo, si se fijan, este botón de escanear necesita esta línea, bien, que básicamente lo que hace esta línea define o habilita en este caso la cámara, bien, entonces le ponemos intent integrator, bien, del código QR, le vamos a llamar aquí scan integrator o cam, lo voy a llamar cam, bien, igual a, según esto es un new intent integrator y le pasamos el getActivity, bien, vamos a ver si tenemos algún problema con ese contexto, bien, y posteriormente la cámara, bien, le ponemos en este caso la inicializar scan, bien, cam punto inicializar cámara, bien, o escanear, bien, eso es lo que debiésemos hacer en una primera parte, bien, ahora, ¿qué pasa? va a pasar lo siguiente, que cuando yo ejecute esto, bien, supongamos que yo escaneo, se habilita mi cámara, mi cámara logra escanear un código QR, ¿qué pasa? la aplicación que escaneó el código QR le tiene que entregar la información a nuestra aplicación, bien, por lo tanto, nosotros necesitamos este código de acá, porque este código se va a ejecutar cuando la cámara haga un scan, si se fijan, les pasa un código, un result code y un intent, bien, y básicamente lo que estamos haciendo aquí es leyendo la información que nos acaba de dar nuestra cámara, el que nos importa a nosotros es este, el contenido que tiene el código QR o el código de barras, bien, por lo tanto, vamos a generar este método que se llama onActivityResult, bien, que es ese, bien, onActivityResult, lo seleccionamos, borramos este código de aquí, bien, y acá hacemos lo siguiente, generamos nuestro intentResult, bien, le vamos a llamar igual intentResult, igual a, según esto dice intent, integrator, bien, punto, parseActivityResult, y le pasamos los valores que aparecen aquí, result code, eh, request code, no, perdón, el primero era el request code, sorry, request code, result code, y finalmente intent, bien, que sería data, en este caso, bien, en mi caso aparece data, que serían estos elementos que estamos recibiendo, bien, posteriormente, eh, si el intentResult o el resultado del escaneo es distinto de null, bien, es distinto de null, entonces obtenemos la información que sería de la siguiente manera, string contenido, va a ser igual a, según lo que dice aquí, a intentResult, bien, eh, punto getContent, entonces, luego, en un TOAS, el TOAS creo que lo había definido por aquí arriba, o lo hago de nuevo, no importa, bien, defino un TOAS acá, que diga, con un makeText, getActivity, coma, bien, ponemos el contenido, bien, eh, básicamente mostrando, eh, el código que yo acabo de ingresar, bien, después ese contenido debería estar, o debiéramos nosotros enviarlo a Firebase, para ver si es que es válido o no, bien, entonces, punto show, eso es lo primero que vamos a mostrar, vamos a ver si es que realmente esto funciona correctamente, bien, y si no, le podríamos decir que hubo un problema con el, eh, con la cámara, o hubo un problema, como dice aquí, con el escaneo, bien, entonces aquí vamos a ponerle, eh, ups, bien, eso, por lo tanto, eh, siguiendo con el mismo cuento, para no hacerlo después, aquí vamos a leer la información, ¿qué es lo que falta aquí? aquí, falta comprobar que el código, código, perdón, código escaneado, ¿cierto?, exista en Firebase, ¿bien? lo que faltaría ver acá, ¿bien? yo lo voy a ejecutar, lamentablemente, mi máquina de teléfono no tiene cámara, tiene una cámara, pero escanea una imagen, si es que, ¿qué les va a aparecer ahora? entonces yo le voy a poner stop a nuestro, a nuestra máquina, ¿bien? y lo voy a ejecutar nuevamente, ¿bien? aquí, ¿bien? ahí, lo voy a ejecutar nuevamente, y quiero que vean ustedes lo ideal aquí, sí o sí, si es que alguien no tiene Android, tiene iOS, no solamente, tiene un Apple, ¿bien? esto se debe hacer, la prueba, obviamente, con una cámara, con un, perdón, con un teléfono, un teléfono Android, ¿bien? entonces, eso es muy importante de, de, de decirlo, ¿bien? entonces, acá, si ustedes se fijan, yo, se está cargando mi aplicación ahora, ¿bien? el tema de las, de las frutas, insisto que aquí lo que falta, es, el tema de, de poder, comprobar el escaneo que exista en Firebase, ¿bien? y, si ustedes van a otro, ¿bien? entonces, ahora, yo le voy a dar click a scan, ¿bien? yo le voy a dar click a scan, y lo que podríamos hacer, en realidad, eh, bueno, es que en realidad no tengo en la cámara, pero podríamos hacer aquí esto también, miren, que el contenido que yo escaneé, podríamos haber hecho esto, txt, buscar, ¿bien? punto, eh, sectex, contenido que estamos haciendo aquí, que cuando yo escaneé el código, ese código se escriba en este texto y ahí después ustedes podrían buscar y, obviamente, eso ya está hecho, ¿bien? en el fondo, eso es lo que deberíamos nosotros hacer, ¿bien? cuando yo doy click en scan, vamos a ver si nos da algún error o algo antes de pinchar en scan, eh, lo voy a no, da lo mismo si lo ejecuto o no bueno, o lo, no le voy a poner un lockat, ¿bien? ahí está si es que nos da algún error y damos click en scan, ¿bien? pinchamos en scan, ¿bien? y, ahí esperamos un poquito porque mi máquina es lenta, ¿bien? entonces vamos a ver si es que eh, es necesario que haga algo o no, ¿bien? parece que se demoró un poquito más voy a ver si lo puedo ejecutar en mi teléfono, ¿bien? para que, obviamente, poder eh, poder ver si es que realmente la máquina no soporta la máquina virtual no soporta esta librería así que lo vamos a revisar en mi en mi teléfono, ¿bien? entonces voy a buscar un cable bien le puse scan nuevamente y no me está dando ninguna información acá, si ustedes se fijan eh, a nivel de eh de consola por lo tanto quiero verificar si realmente es un problema de máquina bien, entonces yo voy a conectar mi teléfono antes de conectarlo voy a entonces voy a permitir para que me reconozca eh para que me reconozca el teléfono entonces aquí le voy a dar click nuevamente a stop lo voy a ejecutar nuevamente elijo samsung bien y ahí lo estoy ejecutando para que en el fondo poder eh explicar el 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 proceso bien se está cargando bien en mi caso eh yo ya tengo la aplicación instalada bien creo bien por lo tanto habría que ver bien si es que lo llegase a tomar voy a ver si es que lo ahí ya se ejecutó bien voy a cambiar esto a samsung bien para poder ver bien aquí que código se está ejecutando bien ya estoy con mi teléfono bien aquí está la fruta bien voy a escribir en este caso primero pera para ver si es que está funcionando todo correctamente bien voy a buscarlo en firebase bien perdón le puse escanear sorry 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 le puse pera buscar hay un problema parece porque ah ya ya sé lo que pasó un error 300 pero a full bien le puse bt buscar pero el botón era escanear bien entonces aquí sorry chiquillo me equivoqué al final bien ya le puse bt scan bien a mí ahora sí a mí se me abre por lo menos la cámara se habilita la cámara bien en mi teléfono bien entonces lo voy a volver a ejecutar aquí para que podamos revisarlo en cámara bien el proceso bien entonces voy a ver si puedo habilitar la cámara acá creo que esto es cámara a ver si se habilita la cámara sí ahí se habilitó la cámara bien entonces voy a borrar esto de aquí bien y esto es lo que les comentaba miren si ustedes tienen instalado el teléfono el teléfono voy a habilitar también en la página en la página voy a habilitar el ese código QR bien entonces la aplicación bueno no sé si se alcanzará a ver ahí yo creo que ahí se ve bien al revés pero se ve y por ahí está el botón escanear el de abajito entonces cuando yo lo pinche ahí bien se está ejecutando parece todavía no déjeme revisar está todo bien entonces está un poquito lento mi mi computador está colapsado bien ahí sí le pincho escanear bien ahí se escaneó si se fijan ahí está mostrando la la cámara bien y lo que voy a hacer yo es escanear nuestro nuestro código QR bien eso es lo que voy a voy a generar bien entonces por ejemplo aquí voy a escanearlo acá bien entonces lo voy a escanear se ha visto la el zoom ahí sonó algo bien y parece que este no es el código que generó automáticamente porque no me lo está escribiendo bien entonces lo voy a revisar de nuevo bien voy a generar nuevamente el código QR para poderlo trabajar bien pero hay un detalle que no me está tomando aquí este botón todavía está deshabilitado así que lo voy a volver a ejecutar déjenme un tiempito para poder ejecutarlo de nuevo bien desde cero que ahí había algo raro ahí bien había algo raro en el contenido bien ahora sí déjenme ver scan sí está como pegado mi teléfono también así que voy a desinstalarlo mejor ya y ahora lo voy a ejecutar de nuevo bien mi Samsung y vamos a ver qué es lo que puede estar pasando bien estas cosas pasan donde se se graba directo bien y bueno me di cuenta también otro error te siento les pido disculpas chiquillos por la lata aquí es btscan ahí bien no voy a buscar el copiar pegar a mí también me me juega en contra cierto igual que a ustedes cuando uno copia y pega y no le cambian las propiedades también sucede harto bien entonces ya ahora sí lo vuelvo a ejecutar nuevamente bien ahí está bien y lo que quiero ver es otro generador de código QR porque este parece que no me voy a ver si por mientras vamos a elegir texto vamos a poner aquí con mayúscula UA bien generar código parece que es el mismo código bien voy a hacer un zoom para que se vea mejor ahí y ya estaríamos déjenme revisar primero acá directo antes de pincho en escanear bien ahí sí los cañones pero no está mostrando ninguna información bien entonces voy a revisar bien ahí el el código bien la idea es que ustedes lo puedan lo puedan revisar también en su en su teléfono bien que es lo que puede estar sucediendo en esta parte de acá yo lo voy a ejecutar nuevamente pero en el en el nexus bien lo voy a ejecutar en el nexus para que en el fondo si es que es la primera vez que no tienen en este caso el programa quiero ver si es que les aparece quiero ver si es que les aparece la el programa para poder instalarlo bien debo tener algún error ínfimo que prefiero revisarlo para que el video no quede tan extenso bien prefiero revisar algo aquí que no que podría estar fallando bien voy a cambiar esto a esto bien y vamos a poner un lock acá para ver si es que tenemos problemas de punto info coma y aquí vamos a mostrar el contenido para ver si aparece el contenido escaneado o no bien si es que tenemos un problema a nivel de controles bien primero lo voy a ejecutar entonces a nivel de no sé si se alcanza a ejecutar vamos a ver acá en otro pincho en scan bien y fíjense que eso es lo que debería aparecerles a ustedes bien dice tu aplicación requiere de un barcode scanner entonces ¿quieres instalarlo? si le ponemos que sí bien debería él darnos la sugerencia de poder instalar un código de de barra bien un código un lector de código de barra bien si se fijan ahí está ustedes simplemente lo instalan y posteriormente vuelven a ejecutar su proyecto bien puede ser que mi aplicación no esté actualizada que por eso no me lee correctamente el el código QR bien entonces eso es lo que vamos a tener que voy a tener que revisar yo en mi teléfono bien pero eso debería aparecerles a ustedes bien si está todo eso bien la idea es que hagan la prueba y lo verifiquen yo lo voy a volver a ejecutar nuevamente desde el Samsung bien para poder verificar si es que hay un problema a nivel de si me muestra algo por consola que la idea es que me muestre algo por la consola bien entonces eso bien para que podamos revisarlo bien entonces voy a otro escaneo bien puede ser que el código QR vamos a crear otro código QR después para que lo tome a ver déjenme ver si es que lo lee se demoró un poquito de leerlo se demoró un poquito ahí lo leyó vamos a ver acá si es que muestra algo bien y lo que dijo fue automáticamente no dijo absolutamente nada bien entonces lo que lo que yo voy a hacer mientras tanto bien este video igual lo voy a subir así como está la idea es que tengan material para avanzar obviamente y poder verificar de que esto está de que hicieron algo dentro del avance que hay que entregar bien la idea obviamente es que ustedes puedan verificarlo instalando la aplicación nuevamente yo voy a desinstalar la aplicación del código de barba y posteriormente la vuelvo a instalar para que por medio de la aplicación para ver si es que es el problema bien entonces dejamos el video hasta acá bien con ese pequeño detalle que obviamente si es que yo lo voy a desinstalar e instalar para ver si es que ese es el problema bien o puede ser un problema menor bien entonces eso está por acá aquí fin y